continuamos señoras y señores nacidos y nacidas en el signo de tauro veamos hoy vas a conversar con una persona joven de tu familia puede ser un sobrino o una sobrina hay cosas que vas a querer aclarar vas a hablar con una hija con un hijo vas a aclarar unos unas unos asuntos importantes de la familia hay un te va a preocupar la situación de alguien que está por el camino de la perdición es familia tuya cuando te enteraste o si te enteras hoy esto te va a sorprender demasiado te va a sorprender demasiado te va a sorprender te van a llamar te van a llamar de una oficina porque quieren ofrecerte la oportunidad de que tú seas partícipe de una empresa o de un negocio vas a ver una plataforma vas a ver en una plataforma digital en una red social la foto la imagen de una persona que tú amas que tú quieres que tú adoras de repente ha madurado y ha llevado una vida diferente pero nunca imaginaste que esa persona estaría en la plataforma mostrándose como dios la trajo al mundo o como dios lo trajo al mundo mostrando todas sus cualidades físicas imagínate tú como padre como madre que no estás acostumbrado que no estás acostumbrada a ver esta situación tú vas a ir a una cafetería puede ser un restaurante porque te van a proponer algo que tiene que ver con un negocio te van a proponer algo que tiene que ver con una sociedad en la salud te pregunto tú tienes rigidez articular dolor de cuello arqueamiento en tus piernas algo que sea visible a nivel de huesos tuviste una fractura algo porque esto habla que algo de los huesos pueda que tú estés pasando pueda que tú estés pasando tremenda noticia te viene van a conseguir la cura o van a encontrar el medicamento que necesitas para un tratamiento médico que estaba buscando de solucionar hace años llega el medicamento o la posible cura de la enfermedad el posible restablecimiento de la enfermedad en lo económico esto habla de un contrato que vas a tener das los ultiman detalles de un contrato ultiman detalles de una negociación a principio va a ser una negociación leonina a principio va a ser una negociación leonina tal vez es un negocio que le tiene como cierto recelo le tiene como cierto recelo pero no pierdes el rumbo y la oportunidad de poder analizar este negocio en la parte económica yo veo que te van a ofrecer un negocio donde tú vas a ser socio para que lleves un negocio te van a ofrecer que tú seas socio que tú seas socia veo que vas a estar feliz porque te llega de una vez por toda la residencia a la puerta de tu casa te llama al departamento de migración donde te aprobaron la visa y va a ser una gran oportunidad de emprender tu negocio en otras tierras en lo laboral yo sé que las empresas han pasado por una situación difícil la empresa donde tú trabajas está pasando por una crisis los sueldos no te alcanzan no quieres quedarte sin empleo pero de repente llega una persona a tu vida llega una persona a tu vida que te va a dar el respaldo que te va a dar la ayuda que te va a dar el soporte que tanto te mereces y de la noche a la mañana lo que antes era llanto ahora se convierte en risa en el amor vas a escuchar una conversación donde tu marido te va a negar o tu mujer dudo que sea la mujer quien te niegue yo dudo que sea la mujer quien te niegue si está casada la mujer no lo va a negar es muy difícil pero aquí habla usted amigo y perdóneme porque somos hombres usted va a tener un coqueteo con una mujer y usted va a negar a su pareja por un momento la vas a negar pero después que tengas al mango agarrado con las manos le vas a decir la verdad a la persona esto va a dejar mucho de que hablar de ti esto va a dejar mucho de hablar de ti quizás te van a encontrar coqueteándole a una persona en las narices de un amigo de tu mujer o de tu marido que va a descubrir la situación y le va a ir con el chisme chisme no le va a decir la verdad de lo que tú acabas de hacer o de lo que tú vas a hacer amigo porque la mujer no lo niega una mujer no niega el matrimonio es muy difícil hasta ahorita no he visto un caso que le diga a alguien no, no estoy casada a menos que tenga una rabia que se esté separando o divorciada pero nosotros los hombres digo nosotros pues si hombre es más común en la mujer no entonces aquí usted amigo va a negar a la mujer porque se está coqueteando con otra persona y este coqueteo después que tengas la tengas comiendo en tu mano tú le vas a decir que estás casado veamos solteros alguien te va a contactar porque te va a hacer una interesante propuesta de negocios veo dinero veo fortuna veo bendiciones una mejor calidad una mejor calidad de vida no lo rechaces no vayas a rechazarlo ni siquiera se te ocurra rechazar este negocio ni se te ocurra ni se te ocurra rechazar este negocio vas a crecer te veo prosperidad te veo una gran prosperidad económica te veo una gran evolución económica te veo una riqueza económica te veo dinero que te depositan te sientas en un trono logras una sociedad con alguien hay un embarazo embarazo feliz te veo pago de deudas te veo mucho dinero un viaje largo por carretera una sociedad mucha estabilidad económica veo mucho dinero soltero terminas estudios haces tu negocio monta tu empresa te veo viajando conociendo otras tierras te veo próspero divorciados vas a cometer un error que va a arruinar una relación que apenas está comenzando con alguien maravilloso tu ex va a dejar de pelear la custodia que tiene con tu hijo o con tu hija tu ex va a soltar la mano para que tengan conciliación de repente hay algunas parejas que cuando se divorcian se divorcian hasta de los hijos o hay parejas que ponen a los hijos en contra tanto del hombre como de la mujer hay parejas que cuando se divorcian no tienen contacto nunca con sus hijos pero la vida da vueltas la vida da vuelta esos muchachos van a crecer y esos muchachos sabrán si fuiste o no buen padre o excelente padre o excelente padre primer decanato te van a ocultar algo quizás no te lo han dicho hay una persona que se va a acercar con mala intención quiere perjudicarte veo un desliz veo un embarazo no deseado te veo envuelto envuelta en tremenda tribulación hoy va a ser un día duro enérgico contundente pero nunca pensaste que podía descubrir algo que te daría la felicidad más grande de tu vida aunque tú no lo creas esto te va a dar la felicidad más grande de tu vida acuérdate de mí segundo decanato hay una gran sorpresa hay unos papeles que vas a firmar hoy va a ser un día de fortuna viene una visita inesperada vas a vas a hacer una alianza con alguien es una persona con quien hay una firma de documentos veo una firma de documentos vas a expandir tu negocio la salud la vida te va a dar duro pero para que despiertes le agradezcas a Dios las cosas maravillosas y la nueva oportunidad que te da para vivir segundo decanato segundo decanato vas a expandir tu negocio lo que nunca pensaste que hoy ha comenzado un después lo que era un antes y un después y hoy pasas de la pobreza para la riqueza tercer decanato va a llegar alguien a tu vida te va a hacer pasar buenos momentos alguien que sin duda te va a querer ayudar a que tú mejores tu calidad de vida alguien va a llegar a tu vida un psíquico un evidente un clarividente una medium te veo incursionando en el mundo espiritual te veo entrando en el mundo espiritual te veo conectándote en el mundo religioso vas a hacer rituales terapias ejercicio ejercicio de meditación hay una persona que viene a cambiar el rumbo de tu vida el rumbo de tu vida para siempre hay una persona que te pide matrimonio se va a querer casar contigo quiero un hijo hay un viaje largo de disfrute de placer hay un viaje largo de disfrute veo dinero hay una tremenda felicidad ya regreso con Géminis señoras y señores ya regresamos con Géminis con Géminis